Después de que los mezcaleros de Oaxaca presentaran una controversia donde pretendían impedir que otros estados obtuvieran la denominación de origen de mezcal, los magistrados consideraron que la Corte no es la instancia legal a la que le corresponde atender la petición de los mezcaleros de Oaxaca y señalan que de seguir con esta exigencia, este estado podría perder la denominación. Cabe mencionar que Puebla cuenta con este nombramiento por las zonas en el estado donde se produce esta bebida tradicional, sin embargo, algunos productores han denunciado la escasez del maguey. Everit Mora, responsable del ejido Contla y San Miguel en la Mixteca, señaló que ya se trabaja en la producción de esta planta para preservar el origen de mezcal. La planta ya está en la tierra, directamente. El espacio para su crecimiento, para la producción de raíz y la producción de la hoja es mucho mayor. Tenemos una producción de maguey con las características que se requieren para llevar al terreno, para tener una mejor sobrevivencia. mejor desarrollo de la planta, que sepamos que finalmente nos va a dar una mejor sobrevivencia. Si tú te fijas, ahorita estaba con las condiciones, que la va a tener toda la vida. Entonces, nos lo llevamos y es otra ventaja que tenemos del marín. El marín lo sacas a y lo trasplantas inmediatamente y no hay nada. O bien, lo sacas, lo dejas orear, ola la raíz y lo plantas en ocho días y mira, se va bien. Hay infinidad de poblaciones, localidades, gente que se dedica a la producción de mezcal. Sin embargo, la planta de manera natural no la estamos acabando. No la estamos acabando y no hacemos nada por revertir esta situación y cada día el consumo de mezcal es mayor. Entonces, toda esta planta pudiera ser para abastecer programas de plantaciones comerciales. Y de tal manera que aquellas localidades, aquella población, aquella gente que se dedica a la producción de mezcal, pues tenga la materia prima suficiente para poder abastecer la industria que va en auge. El mezcal a nivel nacional, a nivel internacional, está tomando una opia increíble y hay que darle a la gente los elementos que ellos se apropien de esta parte de la economía.